Hola, somos Inma y Chus. Hola, Chus, ¿qué tal? Vamos a realizar un taller dentro del programa Enredarte y vamos a trabajar los valores, la emoción dentro del yoga y también la conexión con la paz. Es fundamental para conectar también con esos valores. Vamos a ver cómo funcionan los mecanismos de la atención, por qué nos cuesta tanto atender, por qué nos cuesta tanto memorizar, por qué nos cuesta tanto un montón de cosas. Y vamos a compartir también herramientas que nos conecten con la respiración y a través de ellas también poder conectar con sus estados de paz. Porque sin atención no hay conciencia, ni memoria, ni gestión de las emociones, ni buena toma de decisiones. Y desde la paz, si queremos la paz en el mundo, primero que tenemos a promover la paz en nosotros para que la paz en el mundo sea también. La calma empieza en ti. Namaste. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!